El Señor habló a Moisés El Señor te bendiga y te proteja Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Que Dios tenga piedad y nos bendiga Que Dios tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos Todos los pueblos, tu salvación Que Dios tenga piedad y nos bendiga Que Dios tenga piedad y nos bendiga Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que Dios nos bendiga Que le teman todos los confines de la tierra Que Dios tenga piedad y nos bendiga Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Capítulo 4 Versículos del 4 al 7 Hermanos Cuando llegó la plenitud del tiempo Cuando llegó la plenitud del tiempo envió Dios a su hijo Nacido de mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estaban bajo la ley Para que recibiéramos la adopción filial Como sois hijos Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Abba Padre Así que ya no eres esclavo Sino hijo Y si eres hijo Eres también heredero por voluntad de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 2 Versículos del 16 al 21 En aquel tiempo Los pastores fueron corriendo hacia Belén Y encontraron a María y a José y al niño Acostado en el pesebre Al verlo Contaron lo que se les había dicho de aquel niño Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores María por su parte Conservaba todas estas cosas Meditándolas en su corazón Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios Por todo lo que habían oído y visto Conforme a lo que se les había dicho Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño Le pusieron por nombre Jesús Como lo había llamado el ángel antes de su concepción Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gracias Señor Por permitir que iniciemos este año buscando tener un momento de intimidad contigo en oración Gracias Señor Nunca habíamos valorado tanto llegar a un principio de año cerquita de ti Gracias por permitirnos soportar las adversidades Oramos por todos los hermanos que ya están contigo Sabemos que si seguimos aquí es porque quieres algo de nosotros Señor Por eso te invocamos Para que nos ayudes a contemplar el ejemplo de María y sus virtudes Rogamos al Espíritu Santo que infunda en nosotros su luz Y su fortaleza para crecer en la humildad de los pastores Señor Ayúdanos a incrementar nuestro amor por ti Y a seguir el ejemplo de María Querida y amada comunidad de este tu espacio Oraciones en video Empezamos el año festejando a María Es una oportunidad de oro para ponernos en las filas Y tener su ejemplo en nuestras vidas Desde el primer respiro del año Los hombres al igual que hace más de dos mil años Siguen necesitando de Cristo Pero pocos le reciben y le aceptan Porque se olvidan del ejemplo que nos da María y los pastorcillos El Evangelio nos dice que los pastores Después de escuchar el mensaje del ángel Fueron a toda prisa Porque ellos, los sencillos de corazón Eran los que iban a ver a Dios Es decir, pusieron en práctica lo que les pedía Dios Caminar hacia Belén Donde encontrarían al Salvador Y es precisamente esto lo que nosotros necesitamos Sabemos que para tener a Cristo Hay que decidirnos a dejar los rebaños del egoísmo De la comodidad Del placer De la aceptación y la vanidad Pues no existe un Cristo a nuestra medida Sino un único Cristo que encontraron los pastorcillos Un niño envuelto en pañales Recostadito en el pesebre Amados hermanos Para llegar a Él hace falta ser humildes Pues la entrada de la cueva es pequeña Y exige agacharnos Es Dios mismo quien nos enseña desde aquel pesebre Que su seguimiento exige cruz Dolor Humildad Pureza Y pobreza de corazón Y obediencia también a la voluntad de Dios Y es esto lo que nos traerá paz y felicidad en nuestro corazón El corazón es el motor de nuestra vida Él es quien nos enseñará que para llegar a Cristo hace falta oración Al nacer de una mujer Dios ha enaltecido y llevado a la perfección El genio femenino Y la dignidad de la mujer y de la madre Hoy Se celebra El primero de enero La maternidad divina de María Reconocemos gozosamente que María es madre de nuestro Señor Y que a lo largo de los días y los meses del año También engendrará nuevos hijos y seguidores para Dios María siempre será una bendición para nosotros Con su ejemplo podemos decir Bendito el fruto de tu vientre Del evangelio de hoy Esta escena que merece una contemplación interminable Maravillémonos de María Frente al admirable niño Hijo de Dios A través del cual Todas las cosas llegaron a ser Y no olvidemos nunca Que fue encontrado humildemente En el lugar donde comen los animales No podemos sino advertir Que es el día de año nuevo Preguntémonos hoy ¿Cómo nos sentimos al entrar en una nueva fase de nuestro camino? A lo largo de la vida Si estamos expectantes y esperanzados O estamos apáticos y abatidos Cualquiera que sea nuestro sentir Sería bueno compartirlo con Dios Y pedir su bendición a partir de este día Para los días y los meses que tenemos por delante Si Dios quiere Para cada uno de nosotros Comenzamos hoy, amados hermanos El año como comenzamos nuestra vida Bajo la protección de la palabra En nuestro evangelio de hoy Hoy celebramos la más apasionada y duradera De todas las relaciones humanas Aquella de una madre y su hijo Así como María miraba a su bebé Y le daba de mamar Ella sabía que en esto Había una dimensión más allá de sus suposiciones Los creyentes pensaron acerca de esto Por tres siglos Antes del concilio de Efeso Cuando ellos se atrevieron a consagrar El título de madre de Dios Como María Nosotros atesoramos las palabras dichas Acerca de Jesús Y las sopesamos en nuestro corazón Podríamos, amados hermanos En este nuevo comienzo Del primer año nuevo Sentirnos nerviosos Pero recordemos que somos el pueblo De una gran promesa Por lo que hoy les pido Que comencemos con valentía Y con confianza Tenemos la esperanza cierta Que la palabra de Dios Hecha carne Vive en nosotros Y cargará con nuestros temores Y nuestras pesadumbres Padre amoroso Padre amoroso De buenos comienzos Tú comienzas de nuevo con nosotros En todas las etapas Y circunstancias De nuestras vidas Nosotros te damos las gracias Porque tú estás siempre presente Para nosotros en Jesús Con Él en nosotros Esperamos con entusiasmo El ser partícipes A través de todo el 2021 De un mensaje de confianza De fe De paz Y de esperanza Para nuestro mundo Amados hermanos Si queremos salir De estas navidades Glorificando Y alabando a Dios Por todo lo que hemos visto Y oído Y de habernos encontrado Con Cristo niño Hace falta El desprendimiento De nosotros mismos Humildad y oración Y así Todos los que nos escuchen Se maravillen De las cosas Que les decimos Gracias Señor Por mostrarnos La fe nuevamente Por atorgárnosla Una vez más Al inicio De este nuevo año Permite Señor Que seamos como Los pastorcillos En este año Que no preguntemos No cuestionemos Que vivamos con sencillez Que aceptemos Tu anuncio Que salgamos maravillados Después de contemplar Tu evangelio Cada día Hasta donde no los permitas Permite Señor Que en este año nuevo Sepamos cultivar La unión contigo En la oración Para que podamos verte En todos los acontecimientos Para ello Sé que necesitas Más que el deseo O la buena intención Tenemos que hacer Una opción radical Por la oración Que nos lleve A dedicarte Lo mejor de nuestro tiempo Sabemos Que nos tienes Como pescadores Señor Y hoy Especialmente Este canal De oraciones en video Pide a todos Sus seguidores Compartir este evangelio Una sola oveja Más que vuelva Al redil Dios Nos lo multiplicará Infinitamente En bendiciones Gracias Por iniciar este año Con nosotros Y que Dios Nos bendiga A todos Feliz año nuevo Padre Santo Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos Permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas Renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente En nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias